La historia del tatuaje es bien antigua, es algo que la gente, yo digo, se lo pone para expresar su manera de ser. En sus inicios, el tatuaje representaba un símbolo religioso, mágico o formaba parte de prácticas rituales. Al pasar de los años, este mismo se convirtió en una práctica que muchos le hacían el feo, debido a que eran portados solo por los pandilleros, prisioneros y motociclistas. Si tienes tatuajes no significa que eres una mala persona o que tienes malos sentimientos. Sin embargo, este tipo de arte es cada día más popular, inclusive es uno de los negocios de mayor crecimiento en los Estados Unidos. Actualmente, existen unos 15 mil estudios en la nación y se estima que más de 45 millones de personas tienen por lo menos un tatuaje. De toda clase de personas, ya no era como más antes. Hoy en día yo he tatuado en oficiales de policía, bomberos, tengo un cliente que es neurocirujano. De acuerdo a un estudio realizado en el 2006, el 36% de las personas de 18 a 25 años de edad se han hecho un tatuaje. Y este porcentaje es aún más grande entre las personas de 26 a 40 años de edad. La primera vez que me lo hice ya tenía 29 años. David Botello tiene 18 años tatuando paisajes en la piel y afirma que ya sea por valentía, rebeldía o por un significado sentimental, la decisión de ponerse un tatuaje no es un juego. Y si quieren cubrir de tatuajes, y no sé por qué. Pénsalo bien. Infórmate del artista cuánta experiencia tiene. Hay mucha gente que se arrepiente de agarrar un tatuaje porque dice, no voy a poder agarrar trabajo. No es cierto. Agarrando a veces un buen tatuaje, te dice mucho cómo eres. Agarrando a veces un tatuaje, te dice mucho cómo eres.